Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Y Él nos trajo a este mundo para darnos la maravillosa oportunidad de la salvación eterna por medio de Jesucristo. Si lo aceptamos como nuestro Salvador personal, esta vida nuestra dada por Dios se prolongará por la eternidad, sin los convenientes sufrimientos, achaques y enfermedades que suelen acosarnos en esta existencia. Si cada día debemos agradecer a Dios por el maravilloso don de la vida, en la historia de los diez leprosos, ellos fueron sanados por Jesús mientras iban al sacerdote cumpliendo la orden de nuestro Señor. Entonces uno de ellos, al verse sanado, volvió alabando a Dios a gran voz, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Además, era samaritano. Entonces Jesús preguntó, ¿no son diez los que han quedado limpios? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Cuando los pecadores aceptan a Cristo como su Salvador personal, manifiestan al divino dador su alabanza y gratitud. Por ejemplo, el cojo de nacimiento yacía por muchos años en una puerta pidiendo limosnas para sobrevivir, cuando fue sanado por la mano poderosa de Dios y la intervención de Pedro y Juan, aceptó a Cristo Jesús como su Salvador y Sanador. La Biblia habla de la enorme gratitud de este hombre y el gozo que embargaba su ser al ser tocado por Dios. Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. ¿No es gratitud esto? ¿Cómo se siente el hombre que ha recibido de Dios la vida y la salud? Digamos todos, para siempre es su misericordia. El Señor es bondadoso y quiere que su pueblo represente su bondad amante, reconociendo a Dios en felices acciones de gracias. Todos los que aprecien los favores de Dios serán un pueblo feliz. ¿Queremos ser un pueblo feliz? Digamos a Dios, Gracias por tu bondad y tu grande amor. Gracias por el maravilloso don de la vida, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!